Alejandro Cotí pues es la persona que menciona mucho en la facultad de ingeniería, es el mártir de la facultad de ingeniería Alejandro Cotí es de Xela él nació en Quetzaltenango tuvo que emigrar a la capital para estudiar ingeniería, en aquel entonces no existía ingeniería en Quetzaltenango y pues Alejandro Cotí es de esos foráneos no existían foráneos solo ahorita, ¿verdad? Siempre han existido y pues él fue uno de esos foráneos en aquella época pues él destacó realmente dentro de su grupo, fue auxiliar del área de EPS, la facultad de ingeniería fue electo también miembro del consejo superior universitario representante estudiantil Malaya, los representantes de aquella época eran muchas grandes intelectuales personas comprometidas con la universidad estudiosos, responsables y sobre todo pues dispuestos a a cambiar este país por más difícil que fuera tenían ese sueño y lucharon hasta el final por ese sueño participó en contra de Oliverio Castañeda de León para el secretario de la AEU Oliverio era más partícipe de un grupo que se llamaba Frente y Alejandro Cotí era de este grupo que se llamaba FERG entonces él siempre estuvo como participando también activamente en la política estudiantil eran digamos los representantes estudiantiles de aquella época y lamentablemente el 5 de marzo de 1980 fue secuestrado en la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala y junto a su esposa fueron desaparecidos y lamentablemente se encontraron asesinados en la antigua carretera que conduce hacia Matitlán Alejandro Cotí era igual un gran intelectual se distinguía por tener grandes capacidades en la facultad de ingeniería no sólo se trataba de ser buen político sino también buen estudiante y pues lamentablemente fue asesinado aquí vemos en la parte superior un homenaje a Alejandro Cotí pues a él también fue entregado un homenaje de parte de la Universidad de San Carlos ahí vemos al rector de aquella época Murphy Pais entregando este reconocimiento a la familia de Alejandro Cotí y pues yo decidí poner esta foto para mencionar que la memoria histórica lamentablemente es algo que es mercantilizado y que también es instrumentalizado por estos grupos mafiosos y entonces aquí es algo muy importante miren el tema de los mártires no se trata de repetir como periquitos el nombre de Alejandro Cotí presente en la lucha Oliverio ¿dónde estás? en las calles exigiendo libertad no se trata de eso se trata realmente de estudiar cuáles eran los principios que movían a estas personas y cuál era la inspiración que los impulsaba cuáles eran sus ideales cuáles eran aquellos como motivos de donde ellos sacaban esa inspiración para luchar ¿verdad? muchos se van a dar cuenta que era porque hacían investigaciones porque ellos estaban al frente de la realidad nacional otros se van a dar cuenta que porque leían estaban muy al tanto de la situación mundial eran personas muy leídas académicos intelectuales de verdad muy comprometidos entonces eso es importante porque si no si nosotros no imitamos digamos esos aspectos de estas personas podemos caer fácilmente en estos engaños que no pero si Murphy País le entra en un reconocimiento a Alejandro Cotí cuando bueno el Murphy pues de ingeniería Alejandro Cotí ingeniería era lo menos que podía ser como rector pero no en realidad es simplemente una instrumentalización de la memoria histórica y se van a dar cuenta que Alejandro Cotí incluso se sentirá mal quizás o se hubiera sentido mal de recibir un reconocimiento de este rector y lo más seguro es que no hubiera asistido a una ceremonia con este rector sino que le hubiera confrontado y probablemente le hubiera argumentado por qué él era un mal rector y por qué él estaba llevando a la universidad al fracaso y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que tomar de estas figuras y es lo que nosotros debemos estudiar de la memoria histórica 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 de la memoria histórica